Bienvenidos a un nuevo episodio de OtakuSonyMix Esta vez es un podcast especial con el San Valentín's Day Memorial ¿Cuál es la razón? 2015 es We are the greatest couple ships and OTP I never seen Y por esa sencilla razón se me ocurrió hacer un podcast con esa especialidad Vamos a manejar lo que son las mejores parejas OTP y ships del 2015 En un conteo regresivo del 10 al número 1 Antes de entrar en materia permítanme invitarles a que sigan mis distintas redes sociales Como irán viendo ya revivimos el... bueno reviví el vlog por así decirlo en media parte Les dije una pequeña moralidad poquito y medio Sin carrespira pero espero que sea de su agrado Vamos a estar resumiendo material más seguido Vamos a estar material muy seguido porque Déjenme decirles que KyoLimited se va a empezar a unir a esto No quiere unirse con lo que es este directamente con su voz Así que estaré subiendo material de él en el canal con lo Kendo Si ya sé que paja Luego si no saben hacer lo Kendo Queda para la verga Lo voy... le... más o menos también tenía un poco de cale con ese tipo de material Así que vamos le dando directamente a lo que es esto Pero que nada OTP, ships y co-pools del anime siempre han existido Los co-pools vamos a manejar lo que son directamente las parejas Kano Los OTP, las parejas que se forman y no se llegan a realizar Por alguna X razón Y el ship Sencillamente lo que nos gusta shippear Aunque sepamos que ni mierda va a pasar Este año fue bastante entretenido Porque debo reconocer que hubo un sinfín de materiales diversos Y esto va a ser en manga y anime También puede que les vaya metiendo en ranking No voy a hacer 10 y 10, 10, 10 No, 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 sería tardado, cansado Sencillamente va a ser ships, OTP y co-pools combinados Todos al por mayor Así que vamos entrándole Materia directamente a Numo Tenemos lo que es el puesto número 10 Le damos al ship A un ship que se dio en un anime basura O warinosera, serafín delfín Tuvimos lo que es el Shinoa X-Yu Debo reconocer que Contrario a lo que parecía Shinoa Aparte que tenía una gran seiyu detrás Le dieron caracterización bastante fuerte Una chica entretenida Muy divertida Por eso era bastante lógico Ver que por aquí hubiera un shippeo Por ahí otro shippeo Sabíamos que nunca se iba a dar Porque El anime Nos quería vender a huevo Lo que era el Mika X-Yu No lo logró al final O por lo menos no lo he logrado hasta ahorita El manga Sigue un poquito estancado Después de donde llegó el final del anime No ha pasado nada importante Nada que tenga que recalcar Sobre alguna de estas dos relaciones Lo que sí es que O warinosera Perdió mucho de su tiempo Tratando de vendernos ese tipo de cosas Y la verdad es que Fue detestable La verdad fue muy detestable Este tipo de cosas Que se nos vendió a lo largo del año Bastante pesado Bastante Terrible Pero El momento shippeo Que nos llegó a vender Tanto Shinoa Como Yu Fue Rescatable dentro de todo Así que Por lo menos puedo decir que Hubo un chingo de gente que le gustó ¿No? Aunque yo realmente estuviera En contra De este tipo de situaciones Porque sé que no se van a dar Y son pérdida de tiempo Que le estemos dando De hecho Hice un tweet Bastante curioso Por ahí Como que Tratando de Hacer diversión Y Me contestó Una Una chica que realmente No esperaba que me contestara Y fue Bastante Incómodo Porque Yo Saben como me manejo Directamente los que me siguen Y Pues casi me quería linchar Porque Puse que Ya por favor Dejaran de pensar en ese shippeo No le dicen mala onda Literalmente Pero pues Así es esto ¿No? Pasamos al puesto Número 9 Tenemos el anime Rakudai Kishinokalvari El cual se formó Con una Couple O pareja canon Literalmente Porque fue canon Se le dio un desarrollo Bastante simple y sencillo A la pareja Lo que fue Stella Vermillion Y Nuestro protagonista de anime Que Se le dio Mil y un nombres Por ahí le dieron El Onisama Chafa El Onisama Pirata Pero Estuvo Bastante bien La relación Hubo momentos Bastante Cómicos Durante A lo largo del anime No hubo una relación Tan Tan Formada O tan Tan que dijéramos No o sea Se lleva De calle A cualquier otra pareja Que hubiéramos visto en el año La verdad es que Fue bastante Intensa La realización Que Nos presentó el anime Tuvimos momentos Cómicos Este Tuvimos momentos Donde Stella Se volvía una Naughty Literalmente Una Naughty El anime Aprovechó que El diseño de Stella Era lindo Ay Que engaño Estaba bien sabrosa La vieja Estaba rica O sea Yo como hombre Pues así Si veo el anime Y digo Está ahí más o menos ¿No? O sea No me gustan Las pelis rosas Pero Si 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 pasa ¿No? Y como que era El Itoshura De la noche Me hacía Un chiste Bastante recurrente Bastante Pedorro Por así decirlo Pero Si somos Bastante Realistas La verdad Es que la realización Del personaje Estuvo Bastante Bien plasmada No Había necesidad De Exagerar Con el Itch No exageró Tanto Y cuando Exageró Realmente Era porque Íbamos a tener Una realización De algo Y No Nuestro personaje Central Dijo ¿Sabes qué? No Lástima No No hay mucho Más que agregar O sea Rako de Kishi No tenía Un proyecto Así tan amplio Como para que Dijeramos Puta Vamos a sacar Del aire Así que Vamos a pasar Directamente Al puesto Número 8 El cual Tengo que decir Que dentro De todo Dentro de todo Lo malo Que pudiéramos Haberle puesto La verdad Es que De algún lado Salió el ship De algún lado Salió el ship De hecho De las otras Temporadas Y debo reconocer Que a la hora Que llegó Este La zona De fanservice De esta temporada Que fue Control over Darkness Secondo season Por ahí Andaba gente Que shippeaba A Rito Con todos Pues obvio Es un are Pero la relación Momorrito Por ahí Tiene momentos Donde pareciera Que iba a razar Con todo Y Momentos chistosos Momentos graciosos A mi favorita Yui Ahí Pero Ahí teníamos Uno que otro Encuentro Bastante bien Sobrecimentado Este Para ser un Echip No me aburrió No me incomodó No me Molestó No me Asqueó No me Deció No haber Visto más Así que Démosle sus Puntos Buenos A Este pequeño Anime Que dentro De todo Lo hechi Que tiene Supo solventar Sus momentos Mediante Comedia Comedia Un poco Mala Porque Cuando se Transforma en Darkness Yami La verdad Es que No Pero La pareja De Momo Rito Dentro del Chip Luce Bien A pesar de que Ya empieza A tener Sentimientos Por Lala Y porque Como que Por ahí Sirenji Tiene Como que Arrastrando cosas Hubo momentos Que me decían Oye Como que Podría ser Que Momo Saltara al final Y fuera la que Dijera Sabes que De aquí soy Y de aquí soy Y de aquí soy Y nadie me va a mover De aquí Así que Del anime Toloberu Darkness Secondo Season Y del manga Toloberu Darkness Momo X Rito Pasemos al puesto Número 7 El cual Debo decir Que fue Un Anime Que yo Esperaba Que tuviera Un mejor romance No es que haya sido Malo Literalmente Fue bastante Fluido Bastante Congruente Consigo mismo Y hay mucha gente Que adoro La pareja Que hicieron Yamato Y Takeo Kun Ya más gente Calma Tranquilos Yo se que Algunos van a Querer Melinchar Por Ponerlo Tan alto Pero Literal No No hay mucho Que agregar A la pareja Porque Ya estaba Formada Desde un Principio Ya estaba Formada Desde un Principio Y entonces Por más Que quisiéramos Este Agregar Algo más La verdad Es que Los momentos Fueron Bastante Bien Formados Y el Anime Oremonogatari Supo manejar Lo que era Muy bien A sus dos Personajes Principales Este Takeo Pues mostró Un tipo De protagonista Diferente A lo que son Las comedias Románticas Escolares De la actualidad Tenemos Una chica Un poquito Más dulce De lo que Normalmente Estamos En un Shojo Normal Que Me convenció Bueno A mi me convenció O sea Vamos a ser Sinceros A mi Pues Yo si Llegué A sentir Que había Cohesión Entre los dos Personajes Había Cierto Carisma Había Momentos Por ahí Entretenidos Por ahí Divertidos Por ahí Bastante Bien Planteados Por ahí Alguna Que otra Cosa Muy Muy Llamativa Porque teníamos Entre la Comedia Y la Relación Interpersonal Que nos Presentaban Yamato Y Takeo Había momentos Lindos Que realmente Se formaban La pareja Este San Valentín Les habría Caído De gloria Este Tuvimos Situaciones Raras De ver En un anime Con comedia Romántica A que me refiero Raras Normalmente Cuando llegamos Ya están las parejas Antes De que se formen Y no vemos La pareja Realizada Hasta que llegue El episodio Número 11 12 Faltando Uno Para que se acabe El anime O en el mismo Final del anime O como conclusión Del anime Lo ponen Como gran meta Yo No estoy Muy A gusto Con ese tipo De situaciones La verdad Pero Yamato Takeo Fue algo Diferente Por así decirlo Que nos presentó Lo máximo Que pudo Quizás No lo haya Logrado Pero yo Yo estoy Contento Con el Resultado Bueno A algunos Puede que estén Esperando más Pero Ahora sí Que este Es Todo lo que Ustedes Tengan Por Presentarse Como puesto Número 7 Vamos a tomar El manga De Prison School Prison School Tuvo Una pareja Que realmente Yo puedo Decir que fue OTP Es una OTP No Canon Pero va Más allá Del ship ¿Por qué? Porque tenemos Lo que es Contacto físico Encuentro Uno que otro Momento Bastante Sentimentalón Y tenemos A uno de los Personas que estoy 100% seguro Como se me ha Presentado Que sí Empieza a tener Sentimiento De atracción La verdad es que Los momentos Cómicos De Prison Hacen que sea Difícil Encontrar Una pareja Real Pero el Kiyoshi Se lleva De calle El Chiyo Ex Kana Chiyo Está Hiciendo un Yuri El El Chiyo Ex Kiyoshi Por afán O sea Fue muy Muy divertido Ver la relación De nuestra Chica Güerita Con Este Cierto Grado De perversión Arriba Del Normal Muy divertido Prison School El anime No llegó A ver Ese punto Porque si nos Damos cuenta Realmente El shippeo Podría haber sido Un poco mayor Por el Ansu Y Este Su amigo No me acuerdo El nombre Del amigo Güero Del traidor No me acuerdo La verdad Pero Dentro de todo Bastante Bastante bien La realización De ese Shippeo Por lo menos Para aquellos Que estamos acostumbrados A ver Este tipo De cosas Como puesto Número 6 Estuve pensando Y deliberando Bastante Antes de Llegar un momento Y tengo que Reconocer Que dentro De todo Lo malo Que tiene La serie De Naruto Y el final Aventado Que tuvo El manga De Naruto El Hana El Hana El Naruto Y Hinata Me quedo Hana Es que Hana Es un gran personaje Prison School Léanse el manga Es un poco Asqueroso Pero Por ahí está Mucho más Entretenido Que el Naruto Me llegué A terminar El manga Directamente Por La realización De esta pareja Hinata Ex Naruto Muchos No vimos Una formación Real De lo que era La Couple Hasta que Me tope Con la película De The Last Que Dentro de todos Los errores Y fallos Grandes Que tiene Me termino Por vender La pequeña Realización De la pareja Tanto forzada Que sea tan Rápido Pero Que ellos Que hayan visto Máxima velocidad Tienen que Tener en cuenta Ese detalle De que Cuando hay problemas Y las parejas Se forman en problemas Son más explosivas Y mucho más rápidas De crecer Ahora La forma en la cual Se expresan los sentimientos De Naruto Bajita la mano Es todo bastante Bien planteado Para ser contado En una película Tan corta Tan corta Entre paréntesis Y comillas Este Yo 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 personalmente No tengo Problemas Y por Que no Tengo problemas Porque Me valí Empezó a valer Madre Naruto Hace mucho tiempo Cuando empezó A extenderse Con Cada Uno de sus momentos Este Bastante Pesados Por así decirlos Y Me llegaban A dar esa sensación De que No se estaba tomando En serio Ni a sí mismo Ni al público Y solo estaba tratando De formalizar Lo que quisiera El mangaka Para complacer A los demás ¿No? Yo estoy Consciente de eso La verdad Es También Bastante Bastante Pesado Lo que se terminó Volviendo a Naruto Con su relleno Y demás Pero La pareja De Hinata Naruto Realmente No tengo Problemas Supera Por mucho El Sakura Sasuke Por mucho Dentro de todo No me quejé No me quejé Con la película The Last Y no me quejé Porque Estuvo bastante bien Ahora Estoy pensando Tenía planeado Poner una pareja De Yaoi O una pareja De Yuri Dependiendo Cuán fuera En el año Me tocó ver Junjo Romántica 3 Terrible la temporada Terrible la temporada Esta es la única De Junjo Romántica Que es dropeado Es una porquería Aburrida Tediosa Y la pareja Ni se quiere Hacer Y por el otro lado Tenemos El pequeño Yuri Y dentro de todo Hibiki Euphonium Voy a poner Como todo Al grupo Completo De las chicas Porque Podía shipar Cualquiera Hibiki Euphonium Y Era bastante Bastante Divertido Había algunos Que hacían El Azuka X Reina Ay Azuka Como me gustaba Su diseño De personaje Bastante lindo Muy Muy Hermoso Y A mi En lo personal Se me hacía Atractivo El anime Bastante divertido Y Dentro de todo Si vamos a shipar Algo Que sea Dentro De los rangos Lo Extenso Que podemos ver Con el Rimebone En el fondo Porque no Personajes Bien creados Bien formados Y que fueran Entretenidos Divertidos Y sobre todo Muy Muy coherentes Consigo mismo Por eso mismo Mandé a la fregada Lo Bly Porque no Este Idol Master Cinderella Girl Por ahí Había muchos Geeks Como que las chicas Como que le hacían Un ojito Al Producer Sam Pero tampoco Así que Yo me Preferí quedar con Un ship General Global Entre las Hidiki Y elijan Ustedes A la suya Sencillamente Elijan Ustedes A la suya 10 9 8 7 6 5 Puesto Número 4 Como puesto Número 4 De aquí en adelante Pueden poner el Puesto que ustedes quieran En el orden Que ustedes quieran Literalmente no me importa Si ustedes deciden cambiarlo Así está bien Este ¿Por qué? Porque Yo mismo me hice bolas A la hora de plantear Y dije Y fue quedando así Como puesto Número 4 Vamos a poner Un shipeo A nivel Colosal Que por alguna Extraña razón No se formó Hasta ahorita Tuvo muchas Relaciones Muy buenas Working Y de hecho Una Queda al final Del top Pero El Soma Y llamada Fue Uy yo estaba esperando A ver A que hora se hace Ya Ya vi muchos Que aplaudíamos A la hora Que lo llamamos Pero Era Era magia La que tienes Dos personajes Todo Era Un arco iris De De Situaciones Muy entretenidas O sea Yo No me gustaba Working Working 1 La drope Working 2 La drope Working 3 Y todo Se volvió Florecitas Y mariposas En mi corazón Cuando veía Que se formaban Las parejas Y estaba Y me salió Los puñales ¿Qué quieren que haga? Una pareja Muy entretenida Debo reconocer Que fue lo que Nos creó Working Se queda Con el puesto Número 4 El llamado Azauma Los 3 Más poderosos OTP del año A mi gusto A mi gusto Si tienen ustedes otro Pónganlo en la caja De comentarios Tengo por seguro Que Estoy dispuesto A leerlos Y a responderles Trato de responderles Siempre No tengo muchos fans No tengo muchas visitas Si ustedes están aquí Y se entretienen Que bueno Pues ahí tenemos Bastante cosas Llamativas Compuesto número 3 Tenemos Un Par Que se terminaron Robando Mucho del año Sobre todo Del principio Porque Me encantaron Me encantó Su finalización En la película Kyoka y no Kanata I'll be here Miraigen Todos van a empezar Me a dropear Y a aventarme Piedras Y lo que quieran Pero que quieren Que haga Vi la serie De Kyoka y no Kanata No me pareció Tan mala Como les parece A ustedes De mala Odio el puto Capítulo 6 Pero me encanta La canción Yakuza No Kisugna Este Personajes No me molestan Tanto No me molesta Mira Ese es el problema Kyota Animation Nunca me ha molestado Con Sumoe No me ha hartado Si caga Que lo metan En todo Pero no me ha hartado Me vi Tamako Tamako Love Story Fue una linda Película Que es del 2014 Así que no vale La pena Traer de regreso Pero Kyoka y no Kanata El Vigilur Tuvo Lo que fue La finalización Del Akihito Ex Mirai Con una Bonita Declaración De amor Bonita Declaración De amor Aunque no le No les guste A ustedes La verdad Es que si Fue una Bonita Bonita Declaración De amor Y dentro De todo A mi Me pareció Contundente No solo Contundente Este Con peso La forma En la cual Akihito Abraza A Mirai Después de que Ella se sume Y se vuelve Dark Mirai Y vemos Toda la peli Espero que hayan visto Kyoka no Kanata El Vigilur Porque si no Les estoy Aventando Spoiler Grave Así que Voy a tratar De hacerlo Lo más resumido Posible Sencillamente Me gustó Porque Llegó El momento En el que El protagonista Dijo Sabes que Tu no tienes Por qué Desaparecer Porque yo Estoy aquí Y si hay alguien Que te va a amar Ese soy yo Yo dije Bien Fuck Fuck A huevo A huevo A huevo Antes de continuar Quiero decirles Y dejarles Las parejas Que más o menos Dejé fuera del topic Que iban a entrar Que eran De Ogari Monogatari El Sodachi Ex Araragi O el Shinobu Ex Araragi Que de hecho El Shinobu Ex Araragi Se me hacía Mucho más cuerdo También tenía Por ahí El Sato Ex Este No Sato No ¿Cómo se llama este? El Isaiah Shizou Para aquellos que les gusta Este Fantasear con Yaoi Pues sobre todo Mi canal Que me dice Que eso es Yaoi Porque ¡Isaya! Sí, ya sé Ya sé que a ustedes Les va a molestar Pero a mí me hace gracia Cuando me lo cuenta Mi carnal Y Por ahí hay Algunos otros Como Albedo Y I'm on goal O Momonga Sama Como quieran decirle Y De algún otro Que otro anime más Como En la Virgen María Teníamos A María Con el Pardillo ese Y el güerillo O también Teníamos En Llamada Conan A mí no me gustó No vi ningún potencial En esas parejas O La que realmente Me dolió sacar Porque fue Saikano Y No me presentó Alguna Formalización De que puede haber Algún día Un OTP O un shipeo Realmente Con peso Así que No señores La verdad No me quedó Corto Así que Vamos Con los dos Puestos restantes Puesto número dos Del anime Working La gran Pareja Que se formó En el capítulo Tres Por ahí El Mahiru Ex Este Souta Se me hacía Muy lindo Pero después De tanto golpe No se me hacía Tan lindo En cambio El Sato Ex Todoroki Fue La realización De uno De los momentos Que más esperaba De este pequeño anime Slice of Life De convivencia Fue Fenomenal La forma En la cual Se fue planteando En la temporada Tres Hasta llegar A una cómica Pero muy bonita Escena Donde termina Abrazándola Y diciéndole Que Él Desea Que ella crezca Que avance Con él A su lado La desea Para él Sato tomó Todo lo malo Que había tenido En las temporadas De hecho Todavía lo mantenía En esta temporada Con su Estilo Getare Para al final Salvar Una de las Mejores Escenas De anime Que tuvo El 2015 Fue Bello 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 Si me vale Verga Tengo pelo En el pecho Y como quieran Pero Bello Si Se hizo Se hizo Está vivo Está vivo ¿Qué quieren Que haga Me emocioné Me imagino También me emocionó El Lord of the Takanashi Pero Como que Le faltó algo Y me emocionaba Más el Yamada Sato Como shipeo Así que ¿Qué quieren Que haga? Y se viene El puesto Número Uno De la novela Yajari Orono Seishun Locami De Wama Chigateiru Y del anime Yajari Orono Seishun Locami De Wama Chigateiru Soku Yukin Nah Se la creen Iroha Pes Waifu Fuck Yo 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 Sencillamente Super Super Emocionado Cuando Se dieron Las situaciones De Iroha Y Hikigaya Hachiman El Hiki Ex Iroha Fue La Realización De un Shipeo A grandes Escalas De una manera Muy bien Ejecutada Muy bien Escrita Y con el Personaje Menos Romántico Que tiene El anime Hikigaya Hachiman Es Dios A la hora De hacer Esas cosas Divertidas Y Yo creo Que realmente Lo que Metió A este Ranking Fue la Novela 11 Y la 10.5 En la 10.5 Tenemos La Fabulosa Cita Y en la 11 Tenemos Los momentos Que tuvo El anime Pero mejor Narrados Mejor Descritos Y con Una Semblanza Que hacía Que uno Viera O se Imaginar A Iroha De la Mano De Hikigaya Caminando Mientras Le dice Ya viste Esa Perra Me veía Feo Calma Mi vida Y le da Un beso Y justo Que quieren Que Me emocioné Con la Pareja Literalmente Fue un Gran Momento Algo Muy Divertido Y después De que Funcionara Yui Yukino Al final De la Novela 11 Sencillamente Fue Hermoso Por ahí Hay muchas Otras parejas Como en Anatsuno Taisai Babesteps Por ahí Podríamos Shipear Hasta Hombres En Yowamushi Pedal O en Haikyuu Pero Ya eso Todo Dependerá De sus Gustos Personales De lo que Cada uno Tenga que Expresar Si tienen Algo Más Que Comentar Recuerden Está La Caja De Comentarios Pueden Seguirme En Twitter Comentarme Alguna Shipeo Así Por la Zona Y Voy a Trolear A la Gente Porque Voy a Poner De Miniatura Un beso Entre Kikigaya Hachiman Y Yukino Nos Estamos Viendo Para La Próxima Banda Este Y Recuerden Puede Que El Miércoles Haya Video Puede Que No El Domingo Nos Estaremos Viendo Para La Próxima Estén Atentos Chavos Nos Veremos Y Acuerden Coman Frutas Y Verduras Para Que No Se Pongan Como Yo De Gordos Dios Mío Y Aún Si Tengo Tengo Tengo